¿Qué es la sesión de Medium? Porque también nos llevamos una sorpresa, en el encuentro se aparecieron otras dos almas de otras dos mujeres, las cuales yo no las conocí, también dos mujeres muy importantes de la familia y pasó algo que vos me reconociste en una de ellas, por mi parecido físico a mi abuela biológica y eso la verdad es que fue muy fuerte porque vos no lo sabías y es algo que solamente me decía mi mamá. Y lo compruebo en las fotos, ¿no? Pero bueno, en la sesión no solamente reinó la emoción, sino también hubo mucho humor, nos reímos mucho porque aparecieron palabras particulares que usaba mi otra abuela y vos las expresabas con humor, pero también con mucho respeto. Como siempre, sos muy profesional y la verdad es que estamos súper agradecidas de este encuentro. Mucho humor, mucha emoción y con ganas de repetirlo, seguramente será así. Así que queremos agradecerte mucho, sos siempre muy nombrada en nuestra familia y te queremos mucho, Noé. Te mando un beso grande.